El proyecto para legalizar el aborto en Argentina fue aprobado por la Cámara de Diputados y deberá ahora someterse a la votación del Senado, instancia que hace dos años rechazó una iniciativa similar. El proyecto de ley que permitirá el aborto hasta la semana 14 de gestación tuvo 131 votos a favor y 117 en contra y seis abstenciones, informó la Secretaría de la Cámara de Diputados al cabo de una sesión de 20 horas. Esta iniciativa sería un cambio de fondo la situación actual de Argentina, ya que en ese país solo se permite abortar de manera legal si una mujer sufrió una violación o corre riesgo su vida y autoriza la objeción de la conciencia. La aprobación fue recibida con un estallido de alegrías por miles de jóvenes de pañuelo verde, emblema de la campaña a favor de la legalización del aborto, que pasaron toda la noche a las afueras del Congreso en Buenos Aires, a la espera de la votación en este país de mayoría católica y cuna de Papa Francisco.